El sector privado nacional apuesta por un incremento al salario mínimo de 20% para 2023, siempre y cuando se tenga un equilibrio y cuidado del tema inflacionario, expuso el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz. El presidente del organismo que agrupa las cámaras empresariales del país afirmó que están buscando un equilibrio con el fin de que no se dispare la inflación y se afecte el bolsillo de la población. Expresó que en el consenso del sector empresarial se combinó buscar un aumento de 20%, pero evitando que el salario vaya por las escaleras y la inflación por el elevador. Tenemos que equilibrar muy bien esto, recalcó al referir que la Coparmex hizo un pronunciamiento sobre el 15% y los sindicatos hicieron otro alto. Entonces está llegando a una media de los acuerdos, indicó. Dijo que su perspectiva de crecimiento económico de México para el siguiente año es de arriba del 5% del PIB, podría ir arriba del 6%, acentó el dirigente nacional empresarial. Noticias TVT.